Barcelona presenta Capitán de mi vida Cuatro bandas de capitanes históricos Para homenajear a papá Él es y será capitán de tu vida Hazlo oficial y ponle la banda Elige ya la tuya Contáctate por Whatsapp Y haz tu pedido Capitán de mi vida Un producto amarillo de verdad LARBOX Compra por internet Nosotros te lo entregamos